la marca de la bestia o el 666 en cada época que hemos vivido se dice que estamos viendo en los últimos tiempos esto lleva a muchos a pensar que estamos a punto de ver muchas profecías cumplidas en particular un tema que regresa una y otra vez es sobre la marca de la bestia especulaciones a lo que será y cuando se impondrá sobre la tierra abundan y cada vez que sale una nueva tecnología parece que se convierte en la marca la bestia recordemos cuando la tarjeta de crédito era la marca la bestia o cuando se le atribuyó esto también al número de seguridad social en eeuu si ustedes se recuerdan he tocado el tema si los cubrebocas o la marca la bestia pueden ver el vídeo aquí o buscarlo en el canal leamos primera primeramente los versículos donde aprendemos que habrá una marca la bestia y esto lo vemos en apocalipsis 13 15 dice así se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablar e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia y hace que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les dé una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia porque el número es el de un hombre y su número es 666 en el apocalipsis se nos dice lo que le sucederá a estos individuos que reciben la marca de la bestia en apocalipsis 14 10 en adelante dice también beberá del vino del furor de dios que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante los santos ángeles y en presencia del cordero y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que recibe la marca de su nombre luego en el capítulo 16 versículo 1 y 2 dice y oí una gran voz que desde el templo decía los siete ángeles ir y derramar en la tierra las siete copas del furor de dios el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca la bestia y que adoraban su imagen podemos ver lo que sucederá a aquellos que reciban la marca de la bestia no es nada agradable aún en vida y también vemos que recibirán un castigo eterno muy contrario a lo que por ejemplo John MacArthur ha dicho que los que reciben la marca podrán ser salvos porque tan castigo a los que reciben la marca podemos ver que las personas no sólo se la ponen para poder hacer transacciones monetarias el problema principal no es no poder comprar o vender es porque existe un mayor requerimiento que es dar adoración a la imagen de la bestia veamos un poco el contexto político cultural de esto que nos dice la biblia algo que no muchos toman en cuenta cuando hablan del apocalipsis es que la carta es enviada a unas iglesias en lo que ahora conocemos como turquía que estaban pasando por una persecución y como podemos ver en los capítulos 2 y 3 del apocalipsis afrontaban diferentes situaciones son ellos los que entendían la carta mejor que nosotros pues la literatura apocalipsis combina eventos contemporáneos con una esperanza futura que en este caso es la avenida del señor a derrotar a aquellos que estaban persiguiendo la iglesia el apocalipsis es primariamente para dar aliento a una iglesia perseguida para decirles que ciertas cosas que estaban pasando dios traería la salvación y que perseveraran con su fe hasta la muerte en relación a esto leemos en apocalipsis 14 12 aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús esto como mencionantes tiene que ver con no ponerse la marca la bestia ni adorar a su imagen es en este contexto que quisiera apuntar algunas cosas recientes la adoración al emperador era por lo general algo que se ofrecía hasta que éste moría y era usualmente opcional sin embargo hubo algunos emperadores que demandaban adoración durante su vida de interés para nuestro estudio es que nerón que nació entre 37 68 antes de cristo domiciano de 51 96 de antes de cristo bajo su renado se cree que se escribió el apocalipsis demandaban ser llamado señor y dios otros documentos de la época nos informan que se llegaron a conocer a nerón y a domiciano por su violencia con el título de la bestia ya podemos comenzar a hacer una idea de lo que los lectores del libro del apocalipsis entendían al leer tales títulos se remontaban a las figuras que habían y estaban persiguiendo a la iglesia ahora veamos a qué bestia específicamente se refiere juan veamos que es la marca del 666 o la bestia en los 80s muchos creían que la bestia era ronald arnold reagan dado que cada nombre tenía seis letras y por lo tanto sumaba a 666 pero como sabemos reagan murió en el 2004 no persiguió a los cristianos no requerió adoración y no mandó a nadie a ponerse una marca en la frente o en la mano pero a pesar de estar equivocados aquellos que propusieron tal cosa no estaban tan lejos del método que juan usa para identificar a la bestia el método que juan usa es llamado gematria que consiste en otorgarle a cada letra un número el nombre de nerón al ser transliterado en hebreo sumaba el número 666 recordemos que la marca es un nombre de un hombre no es en sí un número como en las tarjetas de crédito o la legislación de eeuu para probar que no haya discriminación racial en la salud que es 666 son 46 pero es un nombre ese nombre al descifrarlo a través de la gematria nos da el número 666 por lo tanto insinuar que la vacuna sea el 666 el cubre el cubrebocas o el pasaporte que pretende dar a aquellos que están vacunados libertad para viajar y aún para visitar supermercados o lugares de entretenimiento de entretenimiento estas cosas no tienen el nombre de una persona otra cosa que debemos también de que tomar en cuenta es que el tener la marca la bestia significa que se daba que se debía adorar la en apocalipsis 16 2 dentro de los círculos sensacionalistas se hace mucho alarde sobre el comprar y vender pero se pone muy poco énfasis en la apostasía que tener la marca llevaría el creyente a cometer dando adoración a la bestia otra cosa que los sensacionalistas han puesto un gran énfasis es específicamente en aquellos que reciben la marca la bestia pero que con aquellos que reciben el sello del cordero y que es el sello del cordero justo después de que leemos en apocalipsis 13 que algunos toman la marca la bestia leemos esto en el capítulo 14 de versículo 1 miré y aquí que el cordero estaba de pie sobre el monte sion y con el 144 mil que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente de estos sellados ya habíamos leído anteriormente aquellos que hemos leído apocalipsis en apocalipsis 7 versículo 34 que lee así diciendo no hagáis daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos nuestro dios y oí el número que fueron sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de israel este concepto de poner señales o sellos en las frentes de los escogidos para que sean guardados de la ira de dios proviene de ese que el 9 versículo 1 al 6 notemos que son los juicios de dios de quienes los que tengan el sello son guardados no son exentos a sufrir la persecución de la bestia como lo vemos en apocalipsis capítulo 6 versículo 9 11 o 7 3 y 14 finalmente se nos dice que el nombre del señor dios estará en la frente de los salvos en la eternidad en apocalipsis 22 4 ya como podemos ver hay promesas para aquellos que al contrario de tomar la marca la bestia toman el sello del cordero los tales gozarán la eternidad con dios y el cordero mientras que los que toman la marca la bestia pasarán en el lago de fuego ya sufre para siempre como se menciona en apocalipsis 14 10 al 11 y aquellos que quieren ver acerca de los 144 mil pueden ver aquí hay un link para ver un vídeo donde hablo de eso conclusión la última encarnación de lo que se dice que es la marca la bestia es la vacuna contra el covid como hemos podido ver han existido muchas cosas y personas que se han considerado la marca de la bestia usualmente no toman en cuenta lo que el texto dice o lo que los recipientes originales entendieron o la situación sociopolítica del imperio romano el 666 no es un objeto o vacuna pero es un nombre que marca a aquellos que dan adoración a la bestia probablemente no sea ni una marca literal pero si algo que define a quien se le da adoración como cristianos pongamos nuestra atención a hacer lo que el texto de aquellos lo que dice el texto de aquellos que tienen el sello del cordero que seguirlo a todas partes a mantener su testimonio hasta la muerte y a confiar que nos otorgará la vida eterna si mantenemos nuestra fe si este vídeo te ha sido de bendición yo te invito a darme un me gusta como también a inscribirte a este canal para así poder no perderte de nada de lo que hago acá también te invito a ver los links abajo que pongo usualmente para que me puedan seguir en las otras redes sociales y también para poder apoyar esto que hago aquí en este canal que dios te bendiga y hasta la próxima